Hola a todos, bueno, hoy como podéis ver he cambiado el fondo de los vídeos, ¿vale? Ya no estoy en mi habitación, podéis ver aquí la preciosa playa Y bueno, estoy en Cullera, una semanita de vacaciones Y nada, he decidido haceros dos vídeos Uno hablando un poco de los productos que he estado utilizando para protección tanto de cabello como de piel Y otra parte especifica un poco más de maquillaje que he usado más esta semana, ¿vale? Así que nada, este vídeo va a ser más centrado en los productos de cuidado El primer producto que os voy a enseñar es este protector para el cabello Este protector me lo dijo una amiga que me lo podía comprar Es un producto que viene muy bien para el tema del sol, que no te dañe todo el cabello Siempre nos protegemos la piel, pero nunca el cabello, y hay que pensar también en él Entonces me estuve hablando de este, que es un spray de la marca Revlon Se compra en tienda profesional Yo lo encontré en Plaza Norte, pero vamos, yo creo que en cualquier tienda de peluquería profesional que encontréis Lo tienen que vender Y nada, es un spray que hay que agitarlo primero Y aplicar, igual que la crema para protector del calor Pues hay que aplicar en cada varias horas Y lo bueno que tiene es que te ayuda a desenredar, te ayuda a reparar el cabello dañado Y lo hidrata, la fibra capilar, ¿vale? Entonces viene muy bien por eso, para protegerlo del calor, de daños que te pueden hacer tanto el mar Como el sol Y a desenredar, que también muchas veces a la hora de peinar nos lo cargamos, ¿vale? Otro producto que os voy a enseñar es, hablando de queratina Es este spray de Nelly, que es también queratina líquida, ¿vale? Este lo suelo aplicar siempre después de lavarme el cabello Entonces lo cojo, me lo aplico Si tuviera una plancha o un secador sería mejor Porque para que la queratina nutra bien en el cabello y entre bien Hay que usar algo con mucho calor Pero como no me he traído nada, porque en la playa la verdad que no suelo utilizarlo Pues directamente me lavaba el pelo, me echaba el spray y me iba a darme un paseo Entonces con el solucito que daba, pues más o menos hacía el efecto, hacía calorcito y entraba Entonces nada, he estado utilizando este spray toda la semana Después de cada vez que he lavado el cabello Echar Y por último, de producto de cabello He estado utilizando el aceite de L'Oreal El aceite extraordinario óleo, ¿vale? Esto lo enseñé en otros vídeos pasados Y es la verdad que el aceite que suelo utilizar de a menudo Tanto por la mañana como por la noche Me echo un poquito la mano, me doy de mitad para puntas Y me ayuda a nutrir bien el cabello y que me aguante Y ahora, la verdad que últimamente lo tengo bastante bien, bastante largo Y lo he estado utilizando y lo he seguido utilizando esta semana Y por último, de cabello, os voy a enseñar este peine precioso, ¿vale? Este es de la marca Michel Mercier Y bueno, es un peine distinto a las puas, como podéis ver No se parecen a los peines tradicionales ¿Vale? Son más cortitas Este viene muy bien para cabellos húmedos Que a la hora de que lo peinemos no se nos estropee Sabéis que siempre, sobre todo la gente que tengamos el pelo largo Hay que pinar primero las puntas Y luego ya ir subiendo Porque si tenemos un nudo a mitad y tiramos Nos vamos a romper el cabello Entonces, este peine viene muy bien para poder desenredar Sin romper el cabello Entonces, una vez que está húmedo Tanto en la playa como después de ducharme Es el que utilizo Voy peinando y voy desenredando De puntas hacia arriba Y evito eso, que el cabello se me rompa Y me lo estropee, ¿vale? Entonces, he estado utilizando este bastante Bueno, otro producto que he estado utilizando para el rostro Es esta crema protectora hidratante ¿Vale? Que es de la marca Vene Que tiene factor de protección 30 Y la verdad que esta crema me ha venido estupenda Para el tema verano Yo enseguida cuando me da el sol empiezo a brotar Me empiezan a salir un montón las pecas Y necesito protección Entonces, de normal, pues cualquier crema hidratante Con protección me valdría Pero yo esta la uso de normal Tanto si voy maquillado o lo que sea Me la aplico y luego encima el maquillaje Y si voy de paseo o lo que sea Siempre la llevo encima Entonces, me gusta que sea factor de protección 30 Me evita que me queme Sobre todo, aunque me salgan más pecas Me evita que se me vayan uniendo Y me vienen a crear san manchas Porque si no me la he hecho Os digo que me salen muchísimas más pecas Que me brota la cara y es horrible Bueno, os voy a enseñar ahora unos productos De protección solar, vale Las cremas hidratantes con protección He estado utilizando, la verdad Que tres factores distintos Según que zonas El primero es este Disdine Vale, que es una crema Con factor protección 50 Como podéis ver Es una protección muy alta No es la cobertura completa De factor de la pantalla total Pero vamos, bastante alta Para lo que yo suelo utilizar Es resistente al agua No es comedogénico Y está aprobado por test de alergia Pero bueno Es bastante Es una muy buena marca Disdine Lo he utilizado sobre todo Para veces después de echarme La que he utilizado de Aven Me he echado un poquito del 50 en la cara Para los hombros que me quemé un poquillo Me lo he estado echando también Y los tatuajes Los tatuajes La gente que tenga tatuajes Protegerlos Porque en el momento que os da el sol Se va dañando Sobre todo si tenéis tatuajes con color Tenéis que protegerlos mal Porque el color Se va perdiendo Una vez que le vaya dando el sol Entonces Es la crema de factor Que está utilizando más Para esas zonas de la piel Y luego está utilizando Una mezcla De entre 30 y 15 Marcas opuestas De 30 está utilizando Este de Garnier Vale Que es de alta protección también Es una leche hidratante Complejo hidratante De origen vegetal Y bueno Protección contra las quemaduras Solares Que vienen en envejecimiento Prematuro en la piel Textura no gras Y resistente al agua Aunque ponga resistente al agua Deciros Echaros siempre Que salgáis del agua Después de un rato Iros renovando Porque si no Se os va La crema se pierde Entonces tenéis que ir reponiendo Y ir echando La crema de vez en cuando Porque aunque tengáis Factor de protección 30-50 pantalla total Eso dura un rato Y tenéis que reponer El 15 a lo mejor Se repone antes Que el 30 o el 50 Pero hay que ir reponiendo Entonces este Lo he estado utilizando Para el resto del cuerpo La verdad El resto del cuerpo Es el que he usado Después del 50 El del 30 Y luego os voy a enseñar Este que es de la marca Hawaiian Tropic Que tengo el tamaño grande Y el tamaño mini Este lo suelo llevar Siempre en el bolso Vale Es un tamaño pequeñito Y este lo que hago Es rellenar Porque bueno Todavía para la playa El factor de protección 15 Lo veo un poquito bajo Sobre todo Si no estás muy morena Lo veo un poco bajo Porque te puedes quemar más Entonces este lo llevo Siempre encima Y si voy andando Por puerto o algo Y de repente me encuentro Que me noto Que me he quemado un poquito Pues cojo Y aunque sea del 15 Me voy echando La verdad Que la textura Es muy buena No es nada grasa Ni nada Huele súper bien Y bueno Pues eso siempre va en el bolso Y cuando veo Que me hace falta Aplico un poquito Y suficiente Os voy a enseñar Otro producto Que es Para cuando te quemas Porque te sueles quemar Yo por lo menos Entonces Me tuve que traer el mío Pero se me olvidó Y entonces tuve que ir al Consul Que es pues como un mercadón Un Carrefour Vamos un supermercado Que hay aquí al lado Y es el que tenía Es un after sun Hidratante intensivo Con aloe vera Y yo siempre Intento encontrar After sun Que llevan aloe vera Para que Para que Porque noto que Con el aloe Como que me calma un poquito La zona de la quemadura Entonces Para los hombros Que es la zona donde me quemé Es lo que he estado utilizando Estos días Siempre Y te he presentado Un montón de veces Porque enseguida Se absorbe Es una Una after sun Bastante buena Que no No te deja nada grasa Se absorbe enseguida A la hora de aplicar Y bueno Este es el que he estado Utilizando Y ahora El hidratante de cuerpo Que más he utilizado Es este tarrito Que es de la marca Ahava Que bueno Si visteis el anterior vídeo Que hice de Que es lo que llevo en mi bolso La crema hidratante Que suelo llevar Es de esta marca Y me gusta muchísimo Porque lleva todo Productos naturales Se absorbe muy bien En la piel Me la deja hidratada Con En tema de la arena Y la sal del mar A mi la piel Se me queda muy deshidratada Necesito mucha hidratación Y entonces Todos los días Tanto antes de bajar a la playa O después de ducharme Es lo que he estado utilizando El bote La verdad Que lleva bastante cantidad Pero bueno He estado utilizando muchísimo Es muy liquidito Eso sí Pero vamos A la hora de aplicar No es nada graso Ni nada Se suena muy bien Así que nada Estos son un poco Los productos Que más he estado utilizando Esta semana Para el tema de protección Que siempre viene muy bien Proteger Proteger Y proteger Evitar Que podáis haceros quemaduras Aparte de quemaduras Lo más importante Que os vengan cáncer Y manchas Y ese tipo Vale Utilizar siempre protección No vayáis a la playa Y digáis Venga me quiero poner morena Y os echéis pues el aceite La nieve Y cosas de esas Echaros cremas Que os podáis proteger Que os vais a poner morenas Igualmente Pero a su tiempo Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco de productos Que más se suele utilizar En la playa Y nos vemos en el próximo Que es un poco De tema de maquillaje Hasta luego ¡Suscríbete al canal!